Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos y bendiciones a todos. Hola, hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Tatiana Durán de este lado. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas bendiciones a todas las personas que se están conectando. Espero que se esté viendo bien en live, que me estén escuchando bien, porque tengo muchas sorpresas y también muchas informaciones que brindarle en el día de hoy. De verdad, estoy sumamente feliz, contenta. Y una vez más afianzándole a ustedes de que de verdad, agradeciendo, agradeciendo, ser agradecidos, tener mucha fe y ser muy perseverantes, señores. De verdad, todo se logra en la vida. Seguimos trabajando, seguimos dando lo mejor de nosotros. Y de todo corazón, de verdad, gracias que sin ustedes esto no hubiese sido posible. Ayer estuvimos en una actividad muy chula del fisiculturismo. Gracias. Yo estuve súper nerviosa. Nunca me imaginé. De verdad, el apoyo, el amor brindado. Ayer yo hasta las lágrimas casi se me salían de verdad de la emoción, porque muchas veces uno no se espera las cosas, pero hay que creer mucho. Y yo me sentí muy contenta y muy feliz, de verdad, de todas las fotografías que subí en el día de ayer. Buenas noches, mi aginistro Brasil también. De verdad, la gente que estuvieron ahí, que me saludaron, que se acercaron a mí, que me hablaron, que me dieron muchas vibras. De verdad, gracias, 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 gracias. Yo me sentí muy contenta, súper especial y quiero darle las gracias. Quiero darle muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Saludando a todas las personas que andan por aquí. Hay personas que me dicen, ah, que tú eres más grande. De las cosas que ayer me dijeron, de todas las cosas hermosas que me dijeron, me dijeron, ay, pero tú sí eres alta. O también, por ejemplo, las cosas que más me repitieron ayer era como, por ejemplo, que yo soy así, de la misma forma como me ven en Instagram. Y de verdad que eso me hizo sentir muy orgullosa. Y yo no sé cómo ser de otra forma más que esto, o sea, lo que soy. Y yo estoy súper feliz y súper contenta, de verdad. Hola, ¿qué es cuánto mido? Sí, bueno, yo mido 5'9". Mido 5'9", soy alta, soy alta. Muchas de las fotografías que me tomé, tenía que bajarme, tenía que bajarme un poquito. Pero nada, estamos aquí, mujeres grandotas. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias, Manuel. Hola, Isidro, ¿cómo estás? Guau, señores, de verdad. Ay, Dios mío, yo casi lloro. Guau, guau, de verdad, cuántas bendiciones. Estoy ahí por aquí para saludarles y para responder muchas de sus preguntas, compartir el live. Oh, guau, oh, guau. Dios es demasiado grande, señores. Seguimos trabajando. Tengo un equipo de trabajo, lastimosamente, hace este fin de semana, y esta semana tuve que encargarme directamente de lo que era el Team Tatiana, la organización y todo. Fue un poquito fuerte, pero ya nos vamos a organizar con Dios mediante. Ustedes saben que de esto se trata, ¿verdad? Se trata de ser muy, muy disciplinados en todas las cosas que nosotros nos vamos a proponer en todo. Charly, por favor, si necesita que me pare, hay muchas fotografías paradas. Chévere. Gracias, gracias, gracias por sus bendiciones. A las personas también que necesitan saber del Challenge con Tatiana, iniciamos el día 15 a otro grupo. Ya hoy iniciamos uno nuevo. Estamos así, miren. Así estamos. Y yo estoy súper feliz, súper feliz. Oh, Dios mío. Ayer estuviste ajetreadas. Ay, mi amor, mi corazón. Sí, ayer yo estuve súper ajetreadas, pero debiste tirarte una foto conmigo, mi amor. Déjame ver quién más anda por acá. Kiss, mi amor, oh, perfecto. Me puedes mandar un e-mail también para que sea más directa la comunicación. Si tiene más. Gracias, Marti, mi amor. Dice, ¿cuándo vire al Brasil? Espero te ver aquí ainda. Sí, puede ser el año que viene. Tengo muchos proyectos para viajar al Brasil, pero ahora no puedo. Tengo mucho dinero para gastar. Mas adelante si puedo. Ahora no. Mas adelante, ¿tá? A las personas de Brasil, más adelante vamos a estar por allá. Ahora mismo estamos trabajando, pero con Dios mediante, prontamente, próximo año que viene, vamos a hacer un viajecito para Brasil. Vamos a ver quién más anda por aquí. Me encantaría ir a la Romana también. Ya estamos organizando, ya estamos aquí en la República Dominicana para las personas que no sabían. Recuerden que para las charlas de motivación estamos disponibles. Pueden escribirme a mi e-mail también. Totalmente gratuito. Si tienes un grupo, mucho mejor todavía, de 30 personas en adelante. Puedo visitarlas donde quiera que ustedes estén. Me pueden escribir a teamcatatiana.gmail.com. En las charlas de motivación, hablo sobre mi motivación, sobre cómo lograrlo. Hacemos zumba, tenemos también degustación, les llevo sorpresas, muchísimas cosas. O sea, si tienes un grupo de 30, 40 mujeres, de chicas, de damas, de niñas, pueden escribirme. Teamcatatiana.gmail.com y ahí voy a estar. ¿Ok? ¿Ok? Así que ya ustedes saben. ¿Quién más? Hola desde Chile, Manuel. Hola. ¿Quién más anda por aquí? A ver, a ver. Hola, Tati. Quiero adelgazar contigo. Bueno, perfecto. Pues te puedes apuntar conmigo. El día 15 iniciamos otro challenge. Otro challenge. Así que ya tú sabes, mi amor. Inscríbeme. Teamcatatiana.gmail.com. A las personas que por favor que me inscriban. ¿Cuántos idiomas hablas, Tatiana? Bueno, hablo tres idiomas. Portugués. Español. Y también inglés. Estoy aprendiendo inglés. Pero domino el portugués y domino el español. Déjame ver quién más anda por acá. Yo quiero aumentar masa muscular y tonificar su... Vamos a esto. Vamos a trabajar. Lo importante es trabajar. Y todo se logra. Todo, todo se logra porque estamos vivos para eso. Para lograr todas las cosas que nos propongamos. Si vivieras aquí en Orlando, fuera tu esclava en la zumba. Ay, mi madre. Orlando, Florida. Yo estuve por allá. Vamos a ir pronto para Orlando de nuevo a visitar a Mickey Mouse. Desde Dallas, Texas, Benito. Hola, corazón. Yocasta, mi amor. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, enano. Dice, ¿cuándo es la conferencia? La conferencia es siempre y cuando hagamos un plan. Primero tienes que escribirme de dónde me escribes, la cantidad de personas que tienes. Y así entonces podemos organizar la fecha para poder ir a visitarles. No importa dónde se encuentren, la República Dominicana. Siempre y cuando se encuentren en la República Dominicana, hacemos la conferencia. Muy chula, muy divertida. Mis conferencias son muy divertidas. Ustedes, ¿por qué no me conocen? Pero mis charlas son muy emotivas, pero sobre todo muy de mucha energía, señores. Porque a pesar de que uno pasa sobrepeso, a pesar de que uno pasa muchas vicisitudes, yo he pasado por todos, señores. Por todas, por todas, por todas. Pero cabe destacar de que eso me ha motivado bastante a seguir adelante, a dar lo mejor de mí, a ser mejor persona, a seguir preparándome y sobre todo a ser ejemplo. Les pido muchas disculpas a aquellas personas que me siguen, que se hayan sentido ofendidos de alguna forma u otra con mi cuerpo, con mi forma de proyectarme. Pero entiendo de que cualquier persona que me conozca y me lea y sepa de mi historia a qué me dedico y de qué me trato, pues con todo el corazón hago todo en mi trabajo. Lastimosamente no a todo el mundo le vamos a caer bien. Lastimosamente no todo el mundo va a tener el mismo corazón para ver lo que proyectamos. Pero siempre les voy a decir algo. A pesar de que ustedes pueden encontrar personas que les vaya a gustar lo que hacen, lo que tienen que confiar, tienen que confiar ciegamente en cada uno de ustedes. Siempre tenemos que confiar en unos otros. Nunca vamos a tener personas que vayan a estar de acuerdo a nuestro camino, a nuestras decisiones. Pero cuando nuestro corazón está positivo y confiado en cada una de las cosas que nosotros vayamos a emprender con nuestra vida, eso es lo único valedero y lo que más importa. Así que ese es mi consejo a cualquier persona. Y de verdad, discúlpenme si hay muchas personas que se hayan sentido ofendidos o lastimados o lacerados con mi cuerpo, también con mi estilo de vida, también con mis cambios. He visto muchas personas que dicen, no, eso no es natural. O sí, eso es natural. O lo que sea. Independientemente de esto, señores, yo tengo años trabajando. Eso es constancia y yo practico el ejemplo, que es lo más importante. Soy sumamente optimista, pero esto yo no lo aprendí de la noche a la mañana. Ha sido muy, muy arduo mi trabajo en acariciar lo que es el valor como persona que tengo, como mujer, como disciplina y como ejemplo. Sí, duele, lastima, pero señores, de verdad, a no todo el mundo no le va a caer bien así, pero sí, sí, en ser, en razón, debemos de ser siempre fieles a Dios, a los valores, a la perseverancia y sobre todo a nuestros sueños y nuestras metas, ¿ok? Así que yo espero que cada una de las personas que me estén siguiendo ahora mismo y tienen metas, ya sean físicas, ya sean laborales, ya sean de cualquier, cualquier índole, siempre y cuando sea para subir, para alcanzar sus metas, de todo corazón, sigan adelante, sigan, sigan, sigan adelante, ¿ok? Así que ya saben. Déjame ver. Hola, Tatiana, te he escribido tu email, no he recibido respuestas, pero leas antes del 15. Claro que sí, mi amor, con todo el amor del mundo, voy a leer tu email, mi corazón, ¿ok? Déjame ver quién anda por acá, que dijo algo. Claro que sí, mi amor, mira, mira, mi amor, mira. Claro que sí. Así que ya ustedes saben. Dice, hola hermosa, cuando no puedas entrenar durante el día, ¿puedo hacer a las 11 de la noche mejor descansar o entrenar? Siempre y cuando termines de entrenar, hazlo, hazlo. El día no ha terminado, la vida no ha terminado y hay que aprovecharla. Así que ya saben. Gracias, Eva, mi corazón. Gracias, Mati. Gracias por todas sus palabras, de verdad. La abarulo muchísimo. Hola, Glenn, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Déjame ver quién más tengo por acá. Si tienen preguntas. Alfonso, saludos para ti, mi corazón. Vamos a ver si tienen preguntas. Estoy por aquí. Para poder comenzar. Señores. Señores, tengo 389 mensajes en el team Tatiana, señores. Oh, my God. 389 mensajes. ¿Tú sabes lo que es eso? Esa mujer es tan 390. Esa mujer es tan encendida en ese 391. Enviando sus cenas, enviando su alimentación. Eso es lo que me gusta. Vamos a ver si tiene una pregunta. Dice, entrenas mucho. ¿Cuántas horas para estar tan guapa? Gracias, Humberto. Entreno una hora. Una hora. En el día. Solamente. Y trabajo. Entreno una hora. Y después, entonces, trabajo. Dice, keto y carnivore. ¿Qué opinas? Bueno, Joey. Todo depende de tu disciplina. Todo depende de tu enfoque. Realmente, por ejemplo, hay personas que sí se identifican con una dieta cetogénica. Porque son más tolerantes a la grasa. Hay personas como yo que no. Que necesitan, por ejemplo, consumir carbohidratos. De cierta forma, me siento también cómoda con una alimentación más balanceada y menos restringida. Al final, todo da resultado. Siento y pre y cuando tengas disciplina. ¿Ok? No puedes hacer unas cosas por moda ni tampoco porque te dijeron. Tienes que irte por la parte más sostenible. Si para ti es más sostenible irte por una dieta cetogénica, pues perfecto. Pero de mi opinión y basado en mis conocimientos, siempre ha dado resultado a las alimentaciones balanceadas. ¿Ok? Daniela, mi corazón, bendiciones. Rosana, dice una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Liz, mi amor, bendiciones, mi vida. Gracias, Manuel, mi amor. Dice, buenas noches, Valle. Dice, soy pitcher. Necesito que me enseñes algunos otros ejercicios. Sor de la Romana. Ok, mi corazón, Joel. Realmente, si tienes un entrenador, deberías irte por la parte de tu entrenador. ¿Ok? Como eres pitcher, me imagino que estás buscando alguna firma o, por así decirlo, también mantenerte en caso de, para jugar, por ejemplo, en ligas. No deberías de asesorarte con personas que por lo menos estén fuera de lo que es tu preparación. ¿Ok? Así que lo que te recomiendo es que si he preparado atletas, si le he dado entrenamientos a jóvenes atletas, como por ejemplo de pelotas, pero siempre y cuando tengas tu entrenador de cabecera, siempre es importante que te lleves de él. Así que no es bueno que te asesores fuera de su, de su pupila, de su, de su, vamos a decir, de él. ¿Ok? Porque no sería bueno ni sería prudente. ¿Ok? Así que ya sabes. ¿Por qué no competiste? Bueno, porque estoy trabajando en mi corazón. Para competir se necesita mucha preparación y mucho tiempo y ahora estamos trabajando. Fui a apoyar a todas las personas que estaban, que estaban compitiendo. ¿Cuánto mido? Cinco o nueve mido. ¿Y cuánto llevas haciendo ejercicios? Tengo ya cuatro años ya. Bueno, mi amor, es lo que te dije, Joel. Todo depende de tu disciplina, todo funciona, siempre y cuando seas una persona constante. Si para mí, como te dije, debería de elegir alguna de las cosas que acabas de decir, si dieta con altas en carbohidratos, perdón, en proteínas, o la cetogénica, que tiene que ver con grasa, o el ayuno, por ejemplo, que es durar bastante tiempo sin comer. Yo prefiero comer balanceado, porque yo soy de un buen comer. Todo da resultado, siempre y cuando seas una persona disciplinada. ¿Ok? ¿Qué me recomiendas para ponerme más fuerte en mis piernas? Ese entrenar, Mati, entrenar y tener paciencia y comer bastante. ¿Ok? A ver, ¿en qué trabajo? Soy entrenadora personal, soy entrenadora, mi corazón, administradora, charlista motivacional. Oh, pensé que eras más, más horas. Wow, gracias, mi vida. Una sola hora, mi vida. Cristina, la más dura, mi vida, besos y abrazos para ti. Recién inicio y me ha encantado, y vale, estoy entrenando duro, como un entrenador. Ay, qué chulo, mi corazón. Vamos a ver, a ver, Maite, vamos para allá, ir desde Puerto Rico. Gracias, mi amor. Coexiste, anda por acá. Gracias, Manuel, Velas, Katy, ¿quién más? Y con los tacos del domingo, Dios mío, yo estaba muerta con esos tacos, corazón. De desayunar a aumentar rápido y tener pierna grososa. No entendí, mi corazón, no se trata del desayuno, se trata de la alimentación durante el día, mi amor. Dice, vas a la Smart Fit de Carrefour, si es así, ¿a qué hora? No, mi vida, no voy a esa Smart Fit, mi vida hermosa. Amaudi dice, te vi hoy, eres hermosa, bendiciones. Ay, gracias, ¿y por qué no me saludaste? ¿Por qué no me saludaste? Déjame ver, déjame ver, ¿de dónde eres? Yo soy de la República Dominicana, Santo Domingo. Bienvenido a mi Instagram, mi nombre es Tatiana Durán, a las órdenes, entrenadora, motivadora, charlista. administradora. Primera vez que te veo, muy humilde, soy así, desde New Jersey, gracias, mi amor, mindfulness living, gracias, mi amor, bendiciones. Sí, estoy en República Dominicana, Jairo, desde el norte de Chile, Humberto, Gravelkis, Valdés, hola, mi amor, qué más, qué más, la Sema, te amo, gracias, mi amor, gracias, Félix, gracias, Jiménez, gracias, Em, Maricely, está por acá, déjame ver, qué más, Capellan, cualquier información con los planes que tengo, tengo varios planes, mira, están los challenge con Tatiana, uno inicia el día 15, vientre plano, booty challenge, cuerpo completo, tenemos los presenciales, tenemos también los virtuales, personalizados, también tenemos, oh, wow, yo estoy para ti, estoy trabajando, dime todo lo que tú quieras, y trabajo contigo, mi amor, Miguel, mi amor, cómo vas, Ruiz, de este Puerto Rico, mi gente de Puerto Rico, gracias, Brito, sí, Jorge, de verdad me he preparado bastante, gracias, Maricely, tenemos el próximo challenge que inicia este día 15, así que ya sabes, así mismo, tierra del merengue, vamos a ver quién tenemos por aquí, vamos a ver quién tenemos por aquí, Cristina, saludos desde Najayo al medio, Najayo al medio, mi amor, guau, guau, miguel, qué chulo, 207 libras, vamos bien, vamos bien, dice Jorge, te llevo siguiendo desde mucho tiempo, te envío muchas bendiciones, y para la primera vez que te escucho, qué humilde y hermosa eres este Puerto Rico, gracias, gracias, Jorge, Jorge, es Jorge, ¿verdad? gracias, mi amor, quiero empezar el cuerpo completo, perfecto, decimariano, tincatatiana, arroba gmail.com, tincatatiana, arroba gmail.com, es mi email, para que reciba las informaciones para el próximo reto que inicia este 15 de mayo, 15 de mayo, ok, vamos a trabajar con cuerpo completo, booty challenge, que comprende las piernas y los glúteos, vientre plano, que es para trabajar el abdomen, y cuerpo completo, que son tres, cuerpo completo, que es para trabajar cuerpo completo, o sea, ya genéricamente, ok, vamos a ver quién más anda por acá, tienen preguntas, desde New Jersey, gracias, bonadero, mi corazón, Ruiz, mi crush, gracias, mi amor, ¿qué es crush? quiero saber qué significa ser crush, 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 ¿qué significa ser crush? vamos a ver, yo quiero empezar a aumentar la masa muscular, quiero competir wellness desde Argentina, wow, aventura, qué chévere, bueno, lo primero es, que para esto necesitas una persona, un entrenador, que te indique, que te lleve, hacia la meta que te propones, que te has propuesto, la alimentación es sumamente importante, la disciplina también, el entrenamiento, la focalización, así que te deseo todas las bendiciones del mundo, si ya comenzas a entrenar, desde Argentina, es una, es una categoría muy bella, muy hermosa, así que de todo corazón, sigue para adelante, que yo sé que vas a llegar muy lejos, ok, perseverante, positiva, que todo, todo, todo llega, ok, hola Nayo, te enviaré las fotos, fuiste la que me ayudó a este cambio, gracias Ángel, mi amor, mándame la foto para verte, mándamela, mándamela, mándamela en mi vida, el terrible veroz, anda por acá, Carolina, estás perdida, ¿por dónde andas? estás perdida, ¿no fuiste a entrenar hoy? negra mía, ya casi voy para que me mates, el 15, cuerpo completo, es Manny, te espero, mi amor, te espero, viajero, divertido, anda por aquí, hola, dice, me ayudaste a hacer cambio, recuerdo esa noche que hablé con vos, todo comenzó ahí, así mismo, mi corazón, Lucas, anda por acá, claro que sí, tincatatiana.gmail.com, es por email, ya que todas las informaciones y bases de datos son muy importantes, cualquier cosa también me puedes escribir con DM, con relación a los challenge, así puedes pasar tu número también y te podemos hacer un contacto directo, ¿ok? Crush es amor platónico, oh, Crush es amor platónico, oh my gosh, alguien que te gusta mucho, pero así bien, oh wow, gracias Kenia, gracias mi amor, amor platónico, persona de inspiración, oh wow, crush, ay mi madre, que sea mi crush, pero puede ser mujer o tiene que ser hombre, pero es crush como de amor, como de sentimiento, o crush de admiración, sigue entrenando mi corazón, va a haber mucha flacidez cuando tenemos mucho peso, mucha grasa, recuerda que eso va basando al tiempo, los entrenamientos y la disciplina, ok, mira, y le voy a hacer una información muy importante, me gustaría que puntualizaran esto, a las personas que están pasando por sobrepeso, que tengan por ejemplo, mucha grasa en el abdomen, grasa en los brazos, grasa en las piernas, después de que tenemos cierto tiempo, haciendo disciplina de alimentación y de entrenamientos, vamos a encontrarnos con una flacidez, desdígase un espacio entre piel y cuerpo, o sea, nuestros músculos, que sucede con esto, al perderse la grasa, la grasa es un poquito más rápida en perderse, o en aumentar, que la masa muscular, así que lo que quiero es, que después que ustedes bajen esas grasitas, que lo hagan con disciplina y con amor, y sobre todo con alimentación y los entrenamientos, que tengan paciencia, para que esta piel vuelva a tornearse, a tonificarse y a pegarse de la piel, no es fácil, no es sencillo, hay que tener mucha disciplina y mucha paciencia, para ver que esto ocurra, pero no se me pueden sentir mal, porque la primera parte, es perder toda esa grasa, y ya está lograda, esa parte está lograda, así que tenemos que aprender, a celebrarnos nuestros logros, no a lastimarnos internamente, diciéndonos cosas como que, ay, me siento mal con esto, no, tenemos que apreciar nuestro cuerpo, valorarlo, sentirnos contentos y alegres, por cada pasito que damos, por cada logro, para que podamos entonces, seguir creciendo, nuestra mente es poderosa, nuestra mente es poderosa, y es una información, que está mandando al cerebro, cuando nosotros nos lastimamos, y decimos, ay, no me gusta como se ven mis piernas, no me gusta como se ven mis glúteos, hermana, hermano, usted camina, o sea, tienen la bendición más grande de caminar, tiene la bendición de pararte, de seguir entrenando, de seguir siendo constante, así que comencemos a mandar ese tipo de informaciones, de nuestro corazón a nuestro cerebro, para que nuestro cerebro diga, wow, sí, estamos haciendo un gran trabajo, vamos a seguir avanzando, porque si no, nos bloqueamos, mis amores, y ese es un secreto a voces, de que lo más importante de esto, es conectar el corazón con la mente, ok, así que ya saben, eh, claro, mi amor, puedes entrar al reto, el 15 estaremos iniciando el nuevo, eh, me gustaría saber, hace cuánto eras cortita, ok, miren, hay muchas personas que dicen, ay, no se lleven de la catarsis, de cuánto tiempo duré para bajar de peso, y cuánto lo hice, y cuánto no, pero ocúpense por esto, sea tres meses, sea cinco años, sean tres años, sean dos años, lo importante de esto, es la continuación, y sobre todo, la perseverancia, siempre lo voy a repetir, la única forma, lo único que nos divide, de las personas exitosas, y mediocres, es en la forma de pensar, y de llevar las cosas a cabo, ok, eh, entiendo de que muchas veces, nos van a suceder cosas, que queremos compararnos, que queremos que las cosas sean rápidas, no, todo tiene su tiempo, y Dios sabe el por qué hace las cosas, si usted no tiene disciplina, por más que pregunte, por más que busque respuestas, hasta que usted no se ponga para lo suyo, no lo va a conseguir, no lo va a lograr, así que, preocúpese siempre por ser disciplinado, por ser constante, por ser agradecido, y ustedes verán cómo van a lograr las cosas, o sea, yo he visto muchas chicas, que han logrado cambios excepcionales, en dos meses, en un mes, un mes conmigo, y yo me siento, wow, yo logré en 60 días mi cambio, y hay personas que lo logran en 30 días, lo importante no es el cambio, lo importante es lo constante, que usted sea con sus metas, así que, de verdad, de todo corazón, ese es mi consejo, del alma, de verdad, yo soy muy desprendida, con las cosas que tienen que ver, con lo que tiene, con, con esto del físico, con esto de entrenamientos, con esto de, de dietas, no hay nada que resulte, cuando usted no pone de su pasión, y su tiempo, yo conozco muchas personas, miren, que tienen dinero, que pueden pagar dieta, que pueden pagar nutrición, que pueden pagar entrenador, que, que lo suba, que lo bajen, que lo pongan, que lo tiren, que se operan, señores, cuando usted no es disciplinado, cuando usted no es constante, las cosas no se logran, ok, y eso pasa con la vida, eso pasa con todo en la vida, así usted, es con usted, con su cuerpo, con su mente, con su crecimiento personal, así las cosas, le van a fluir en la vida, así que, no puedes dar nada, nada, absolutamente nada, puede estar, si no te das a ti primero, no creo en nadie, ni en nada, que no sea una persona, que primero se preocupe, por sí misma, y después lo puede entregar, así que, no es ser egoísta, no es ser una persona, que sea, que no sea, una persona, que entienda, que entienda, que no se puede lograr nada, que no se sienta motivado, todo, absolutamente todo, es base de constancia, disciplina, y uno primero debe de ser, uno, constante, con uno mismo, ya después, todo lo que dependamos de nosotros, va a ser positivo, y va a llegar así, se los digo, hoy por hoy, y mire que me engrifo, mire, yo ahora mismo, estoy engrifada, se lo digo, porque en un momento de mi vida, en un momento de mi vida, yo me dije a mí misma, señor, así como hoy, estoy haciendo todo lo posible, por llegar a mi universidad, y me acuerdo, de que ese día, solamente tenía 20 pesos, 20 pesos, de pasaje, y caminé 30 minutos, a las 5 de la mañana, peligroso, pero andaba con la fe, con Dios, y dije, yo tengo que llegar a la universidad, porque tengo que cumplir, con la universidad, yo no sabía, yo no sabía, qué tan grande, o qué tan lejos, iba a llegar, pero si tenía, el deseo, y la confianza, de graduarme, de ser una persona, con mayor conocimiento, y que yo sé, que cada esfuerzo, que hacía, valía la pena, no sé cómo, cómo lo hacía, pero sé que, cuando uno vive, con disciplina, uno logra, grandes cosas, así que, esos 20 pesos, que en algún momento, solamente me sirvieron a mí, para llegar a mi universidad, el chofer de la UAS, me llevaba, casi todos los días, en la UAS, me conocen, todos los chicos del comedor, del comedor de la UAS, porque muchas veces, me guardaban la comida, porque no tenía, muchas veces, los 5 pesos, cuando es los 5 pesos, dominicanos, ni se llega a ser centavos, en Estados Unidos, ya ustedes se pueden imaginar, a mí me guardaban la comida, en la UAS, a mí me la guardaban, y realmente, porque no tenía, el dinero suficiente, más si veían, que yo iba a comer, y me iba para, para mi clase, yo tenía mucha sed, de aprender, tenía mucha fe, mucha fe de crecer, y hoy por hoy, le doy fe y testimonio, fe y testimonio, de que las cosas, con disciplina, todo se logra, siempre y cuando, pongas el corazón, y entiendas, qué tan grande, quiere ser, por eso les digo, que no se lleven, de los comentarios, no se lleven, de personas, que muchas veces, dicen, ah sí, que tú, que tú, que esto, no se bloqueen, porque el que vive, en ese cuerpo, y en esa mente, solamente usted sabe, solamente usted sabe, lo que ha pasado, para llegar, hoy por hoy, donde está, así que, de todo corazón, de todo corazón, cualquier cosa, que usted quiera emprender, en su vida, ya sea físico, físico, mental, wow, emprender en su negocio, sea cual sea, señores, disciplina, es disciplina, perseverancia, y constancia, ¿ok? Así que, esa es, mi reflexión, de la noche, de hoy, espero que ustedes, de verdad, de todo corazón, hayan aprendido algo, como yo siempre, aprendo de ustedes, gracias infinitas, gracias por el apoyo, gracias por, cada palabra que me brindan, yo, me emociono bastante, muchas veces, como que se me entrecortan las palabras, porque, aunque ustedes no lo crean, yo me siento muy orgullosa, y no hay una cosa, que siempre me voy a, no me voy a cansar, de decirles, es que seamos agradecidos, bendito Dios, seamos agradecidos, seamos agradecidos, agradezcamos todos los días, nuestro trabajo, agradezcamos el día, el pan de cada día, así como yo, muchas veces, me encontré comiendo, arro vacío, así como hoy, también me, me encuentro comiendo, también con compañía, agradezcamos, agradezcamos, no hay una cosa, que más llegue, que más llegue, así como con fuerza, como con sustancia, es eso, porque lo que damos, lo que pedimos, se nos devuelve, así que seamos, no seamos tan, tan fuertes con nosotros, no seamos tan malos, con nosotros, digámonos palabras lindas, mandemos mensajes, a la mente, wow, tú eres una persona buena, tú eres una persona extraordinaria, lo estás haciendo bien, wow, mira que bien esa persona, yo quiero ser como esa persona, quiero ser grande, quiero tener ejemplo, esas palabras así bonitas, miren, así, así, dígase palabras bonitas, para que lleguen al corazón, y al alma, para que nuestros ojos sean, y nuestra mente se alimente, así, miren, así, así, señores, yo sé lo que es pasar trabajo, yo sé lo que es también verse abajo, pero sé también lo que es ser agradecida, Miguel, mi amor, ¿cómo estás? ay, Dios mío, hola, 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 así que ya ustedes saben, gracias infinita, me voy a despedir, porque tengo que atender al Team Tatiana, ya son 300 mensajes que tengo, esta mujer me tiene loca, gracias infinitas, de todo corazón, los quiero, los adoro, y nada, mañana será otro día, pónganse para esto, ok, pónganse para esto, agradezcan el trabajito que ustedes tienen, agradezcan también ese, ese, ese ímpetu y esa sed, y ese, señores, si ustedes quieren de verdad ser artista, ser, ¿qué? no sé, malabadista, a mí, mi sueño fue ser payasita, y doctora, yo tenía muchos sueños en mi vida, porque a mí siempre me ha gustado darle felicidad a las personas, y, ustedes saben, uno tiene siempre sueños, y, y las cosas se conectan, porque tal vez no fui payasita y doctora, pero por ejemplo, yo le hago reír de vez en cuando, ¿verdad? y trabajo también con la motivación, con los entrenamientos, o sea, que hay que ser agradecidos, y Dios sabe cómo le ponen las fechas a cada quien, Dios me lo bendiga mucho, pidamos con mucha fe, pidamos con mucho amor, y sobre todo, bendiciones en abundancia para todos, Dios me lo bendiga, y me lo guarde siempre, cuídense mucho, Bye, los quiero.